Edwin Luna sorprende con arreglitos estéticos, fans se dicen que se ve como dios griego. ¿Cómo están gente listos para un chismecito? No se despeguen que esto está de lo mejor. Y es que el compa Edwin Luna sorprendió a todos con los arreglitos estéticos que se hizo, algunos dicen que quedó como dios griego, pero eso dicen yo dejo que ustedes lo decidan. A través de su cuenta oficial el vocalista compartió detalles acerca de su experiencia respecto a su cambio físico. No solo le ha dado al gif, tal vez les ha tocado ver algunas de las rutinas que comparte el cantante en el gimnasio. Pero ahora se decidió a su cara, dice que afinó algunos aspectos de su rostro, dice que para verse más joven y atractivo, pero lo dijo como si se sacrificara el compa, pues comentó su foto diciendo, para los videos musicales, para las fotos, todo lo que tengo que hacer. Ay sí, ay sí, lo que tiene que hacer, ¿no? Eso sí dice que se siente bien, todo a gusto y pues eso es lo que más importa compadre. Total, es su cuerpo, ¿no? Mientras no le empiece a gustar de más, ya ven que luego quedan mal, mal, aunque al final también es muy su gusto. A esas nuevas fotos la doc le respondió, me encantó poder trabajar en tus facciones Edwin Luna y cuidar de esos aspectos naturales en tu rostro. No, pues tremenda responsabilidad que se aventó la doc. Imagínense que no hubiera salido a gusto nuestro Edwin. Tremendo problema que tendría la doctora, todo por meterse con las facciones del intérprete. Puede que se le llene el consultorio, sobre todo si es como dicen los fans de Edwin, que quedó muy bien. A ver, raza, sus fans ya lo veían todo guapetón, pero ahora que con el gimnasio y los arreglitos, cada que el cantante comparte fotos donde presume los resultados, sus seguidoras enloquecen. Sus seguidoras en cada foto lo llenan de elogios. Que es un bombón, que está hermoso, todo precioso, pero también le aplauden y lo felicitan por cuidar de su salud, pues consideran que es lo más importante y que no deje su cuerpo sin cuidados. Edwin Luna ha compartido todo el proceso en sus redes, pero sabe lo importante que es cuidarse e invita a sus fans a hacer lo mismo. Los invita a cuidar de su salud y su apariencia, pero también comparte detalles acerca de los nuevos proyectos. Uno de ellos es junto a la tracalosa de Monterrey, con el álbum Riendas Sueltas, y tendrá presentaciones en Estados Unidos junto a su grupo. ¿Qué te pareció el cambio de Edwin Luna? No te despegues de la mejor 97.7 para más chismecitos, aquí no más.